chulo tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos esto del coronavirus esto es algo real esto está acabando con la gente hay mucha gente que se está muriendo hay gente que están infectados y tú no sabes que están infectados porque todavía no han presentado los síntomas entiende entonces tú tienes que dejar de estar sentándote frente a la casa que se para mucha gente a saludar de diferentes personas entonces tú vas a estar saludando gente tú no sabes quién puede tener y quién te puede contaminar entonces como tú y yo siempre estamos juntos tú me vas a contaminar a mí y va a contaminar tu familia yo tengo problemas si yo entiendo pero que esto está muy acabando está acabando que allí cuando está cogido entonces esa gente que no se ponen la mascarilla bien que se la ponen tapándose la boca y se dejan la nariz afuera no se están protegiendo en tu caso ahora mismo el que viva con dios con dios mujeres exacto entonces estamos peleando contra algo que no lo podemos ver no sabemos dónde está ni nada estamos peleando con un fantasma eso se llama el kobe 19 coronavirus estamos segundo y dime kobe 19 que pasó leo ponte aquí también tiene la mascarilla deja de estar zarando vete para el infierno de donde tú viniste, es el COVID-19 Leopoldo, él te está oyendo ahí, él te está oyendo Leopoldo, de la única manera que te puedo chancear, es si te quedas en tu casa, a todo el que yo atrape fuera de su casa, voy a ocupar su cuerpo COVID, ya, estamos enterados de todo, ya no vamos a salir, aparte Porque está muy bien Leopoldo Que Dios me lo bendiga, gracias No, no, dile que Dios te maldiga el COVID Que Dios te maldiga Claro, no, que Dios lo bendiga Gracias, ya, toma, toma Pero coño, San Antonio, coño Espérate, él no te escuchó, dile ahora Pero ya San Antonio, coño, que yo salí contigo, virgencita Coño, no me llames otro día que no vuelvo a salir, ma Que sé yo ni quién eres, que me da el chazaroso Ese es COVID-19 Porque no sé quién es Ese es el coronavirus, el que anda jodiendo a la gente Mi gente, vamos a crear conciencia No salgan de su casa, esto es real, esto es un mal que estamos pasando ahora mismo Y no sabemos contra qué estamos luchando, dónde está ni nada Simplemente quédense en su casa, hasta nuevo aviso Manténganse tranquilos, cuídense ustedes y cuiden a los demás Quédense en su casa, quédense en su casa, no salgan y cuídense El COVID-19 es real Bueno, tú sabes que hay que cuidarse con el coronavirus ese que anda ¿Qué es eso? ¿En el catarro? Sí, eso es una gripe Sí, mala, mala Es una gripe bien fuerte Yo estoy bronco, no me duele nada Aunque yo sé que el organismo tuyo no es muy fácil y que una gripe se le venga a meter Bueno, porque cuando se encuentre con todo ese romo de jíbaro que tú tienes en el cuerpo Sí, sí, sí Yo compré dos dos mascarillas para nosotros ¿Y esto? Esto es así, mira ¿Cuál? Te la pones ahí Oh, oh Oh Dios Así ¿Y ya? Sí Tú te puedes tirar el peo que tú quieras ahí al lado y no me va a dar porque estoy cubierto No, claro Pero no te lo tire No, porque no me lo va a tirar nunca No, no Aquí en adelante Que tú hablas de toda la mierda que tú quieras Pero mira adelante tú Sí, que le puedo No No